¡Idiótico! ¡Eo, eo! ¡Poníe mua fíjnite! ¡Ciple! Entonces fue Berenice. Ella es el cocodrilo. Ella es la que mató a Shadia. Y ella es la que trajo la ruina a tantos. Asegura que ella auspicia la prosperidad y la cultura en Fayun. Y su influencia se nota en la región. Su fortuna proviene de sus tierras al norte. Allí está Kerkesucha, el mayor granero de todo Egipto. Ha organizado un encuentro con los más influyentes de Fayun. Cada noche se retira a su villa, donde trata de ganar su favor con sobornos y palabras dulces. Allí la encontraré. Gracias por todo, amigo mío. ¿Qué harás ahora? Iré con Genut a nuestra villa. Quiero un trago. Debemos afrontar el luto en paz. Adiós, Bayek. Cuando hayas cumplido con tu deber, nos encantaría volver a verte. ... Oye, ¿qué clase de lluvia eres tú? Oye, ¿qué clase de lluvia eres tú? ¡Lunas! ¡No! 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 ¿Qué pasa? Tranquilo. Todavía tengo algo para ti. Eres lento y débil. Ya no atinas a nada. ¡Reírmeme ya! ¡Acabará rompiéndote algún hueso! ¡Hola, suelo! ¡Eh! ¡Suéltalo! ¡Déjalo en paz! ¿Quién eres? ¿También quieres? ¡Vamos! ¡Adelante, héroe! ¡Oh! ¡Vacetztme ernos! ¡Ahh! ¡Noン! ¡Ahh! ¡R живimos! ¡Para ! ¡Vacaz! ¡Chau! awake! ¡Demoníes, Otav! ¡E curaste! ¡Estará! ¡Catacofían esto! ¡Oy! ¡Tis meizonos afrosínis! ¡Macrán, Dono Clicio! ¡Mórias, Paraskevas, Matatú! Estás mayor para riñas callejeras, ¿no crees? ¿Tú también me vas a insultar, muchacho? La juventud está en la mente. Los dioses no envejecen. Pero gracias por tu ayuda. Es un placer tener un compañero. Tienes un estilo de lucha peculiar. Me gusta. Me llevo muchos golpes. Es una estrategia sorpresa que acarrea cicatrices visibles y lesiones internas. ¿Por qué peleabais? Llevo luchando mucho tiempo. Ya era un campeón cuando tu madre aún te daba la teta. Tengo que hacerlo. ¿Qué ocurre? ¿Tienes algún problema? ¿Lío? No. Me gano la vida peleando en la calle. No todos pueden permitirse ver a los hermanos galos en la arena. Conmigo conocen lo de dentro. Y saco para ir tirando. Pero si no hubiese llegado... Habría perdido otra vez. El paso del tiempo es muy cruel. Hades, echo de menos la arena. Era muy bueno. Fui el favorito de Pompeyo una temporada. Luchar aquí fuera da de comer. Pero no trae la gloria. Nada supera los gritos de 30.000 aficionados pidiendo sangre. Algo que desarrollé en la arena es el ojo para el talento. Y tú tienes mucho. Con algo de ayuda, darías el pego. ¿Podrías tú pelear en la siguiente? Llevo varias pérdidas. Y me vendría bien descansar. Con una condición, anciano. Después del contrato, cambiarás de empleo. La juventud está en la mente. ¡Aquí arriba! Muy bien, es este. No lo subestimes. Siempre va. La pasa arrugada que ha venido a por otra paliza. Siempre faltando. Te va a traer mala suerte algún día. ¡La juventud está en la mente! Hoy te tengo preparado algo especial. ¡Mira! El abuelo trae un segundo. ¡Vamos allá, guapito! ¡Enséñanos lo que sabes! ¡Muy buen trabajo! ¡Gran comienzo! ¡Casi digno de la arena! ¿Cómo te llamas, hijo? Bayek de Siwa. Además, ya había luchado en la arena. Vaya nombre para un luchador. Queremos algo que tenga más gancho que el guapito de Siwa. Pero luego hablaremos de ello. Primero, entrenar. ¿Entrenar? Mira, anciano. La siguiente pelea esta noche. Nos vemos al ocaso. ¿Te parece bien en lo alto del faro? Lle, el interior de izquierdo del barco. ¡Zéñanos! ¡Vamos! Hermoso cielo. Se está bien aquí. ¿Dónde está ese viejo loco? Llega tarde. ¡Vaye, aquí abajo! ¿Qué haces ahí abajo? Dijiste aquí arriba. ¡Corre, baja! Tenemos que ir a una pelea. ¿Por qué me has hecho subir a lo alto del faro? Tengo que decirte algo. Y Gilarus se pone serio. Un estudiante no cuestiona a su profesor. Eh, vieja pasa. No eres mi maestro. Me encanta ese faro. Allí perdí la virginidad. Quería que lo vieses. Eso y que trepar es bueno para los pulmones. El premio eran las vistas. Merecían la pena, ¿no te parece? Pues sí, la verdad. Es agradable parar un poco para observar la belleza del mundo. ¿Lo ves? Siempre hay un método en mi locura, Vayeck. No lo olvides. ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? ¡Correr contigo hasta la pelea! Apartado, ahora. El asesinato de un mercader griego en los suburbios de la ciudad manifiesta la necesidad de más seguridad. Se aumentará la presencia militar. Toma aire, abuelito. No faltes al respeto a tu profesor. Antes corría horas y horas en la arena. Pompeyo me llamaba el camello de Hermes. Nunca me cansaba. Por Amón, no eres mi... ¿Pompeyo te comparó con un camello? Gilarus Maximus, el camello de Hermes. Gilarus, tiene que haber algo que sepas hacer además de luchar. ¿Hay algo más? Una vez luché contra una guarnición. ¿Lo has hecho tú? ¿Cómo pasa tiempo? Tenemos que terminar otra pelea. Por aquí. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Es Hércules! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, es un burdel! Esta es tu segunda lección. No te dejes distraer por nada. La última pelea es dentro. ¿Tú eres el contendiente? Me lo voy a pasar muy bien. Vamos, que te esperan. Vayek, coge resuello. Esta va a ser una pelea dura. Cuando estés listo, avísame. ¡Oh! El antaño poderoso Gilarus viene a reclamar su gloria. Veo que los rumores son ciertos. Tienes de mascota un cachorro para que te defienda. Pues da igual. Le venceré por el dinero y luego a ti por placer. El placer es... ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Pues yo también me apunto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Aún funcionas? Que sí. Señora, soy Gilarus. La juventud está en la mente. No tendrás queja alguna. Si me liberan, claro. Pues vamos. Hablaremos de lo demás en privado. ¡Gracias! 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 Lo que rezuma bajo esa puerta es sangre. ¡Gracias! Hijos de Sobek masacrados en Crocodilopolis. ¡Dioses! Una curtiduría ilegal. Aquí hay mucho oro. Alguien está ganando mucho beneficio con este sacrilegio. Lo de estas momias es una chapuza. Esta es la peor de las blasfemias. Las momias están rellenas de oro y objetos valiosos. ¿A dónde se las llevan? Tienen marcas como de expedición de envíos. ¡Gracias! 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 Colgados como trapos. Normal que el sitio esté clausurado. Ocultan el asesinato de dioses. Están matando y momificando cocodrilos El trabajo es torpe y descuidado Un sacrificio inconcebible Las momias son usadas como sacos de monedas Contrabando en los cuerpos de dioses asesinados Amón Solo el olor me revuelve el estómago Los autores merecen la muerte ¿Cómo pasa esto en Egipto? Por los dioses Hay que detenerlo He de averiguar a dónde están enviando las momias Los curtidores deben tener un muelle cerca ¡Oh! ¡Jayen! ¡Decision! Nada de distracciones Si aparece, lo matamos No quería hacer esto Alguien está en apuros Sabes que es sacrilegio, está mal Mejor no llamar la atención por aquí ¡Maldito ser! ¡Muere! ¡Gracias, Metjai! Me has salvado la vida, pero mucho de lo que era bueno ya ha muerto He visto la curtiduría y las momias He visto la curtiduría y las momias Sé lo que están haciendo con los hijos de Sobek ¿Tú también lo has visto? ¡Duo Sobek! ¡Inconcebible! Yo soy Padiaset, sirvo en el templo al sur de la ciudad Perdóname, pero debo regresar Rezaré para pedir consejo Esto requiere algo más que oraciones, sacerdote Hay que actuar Esas momias tenían marcas Y creo que las van a transportar en barco ¿En barco? La comunidad tiene un trirreme Que sigue rutas comerciales Al sur de la ciudad Haz lo que debas, pero por favor Evita derramar más sangre, Metjai Derramar sangre es a veces inevitable Tengo que encontrar el manifiesto del barco Seguro que ahí indica dónde llevan las momias Tengo que encontrar el manifiesto del barco Tengo que encontrarse ¿Y dónde tú? Amén ¿Qué? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando con nosotros? ¡Alto! ¡No te muevas! ¿Qué? Nada. Pero mejor seguir atentos. Las momias de cocodrilo pesan cada vez más. Deben estar aumentando las ofrendas. Pero no. ¡Bate esta basura! ¡A las armas! ¡Tenemos problemas! ¡Voy a desollar por esto! El manifiesto del barco. El cargamento se entregará en el varadero de Trirremes al oeste. ¿Por qué negocia con soldados un sacerdote de Sobek? Iré a ese varadero para enterarme de algo más. ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. Ya estoy en el varadero de Trirremes. La información que busco estará en la tienda del capitán. Los guardias están vigilando. No, 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 no. No entiendo por qué hacemos negocios con unos adoradores de lagartos. ¿Has visto los cofres de oro en la tienda del capitán? Ve a verlos y lo entenderás enseguida. ¿Qué? Te voy a destruir. ¡Ahí está! Muere. ¡Muere. ¡Muere! ¡Muere. ¡Muere. Lo tengo a tiro. 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 Lo tengo a tiro.